Hola, 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 hola chicos, hola chicas, bueno bienvenidos a un pedito más espero que, bueno si entraron a este video posiblemente es porque no se sientan muy bien ya que pues el video dice, estás triste, así que bueno, si se sienten tristes o en algún momento así como malos bichos, sentimentales, nostálgicos, mal, se sienten mal pues yo no soy psicóloga, obviamente, y tampoco soy así, ay dios mío, la persona que les va a dar las respuestas a sus vidas obviamente no, pero estoy aquí para acompañarlos en la noche de hoy quiero que se relajen un poco, voy a poner musiquita relajante y quiero que, bueno yo también estoy en unas fachas porque la verdad tengo que ser sincera y no, tampoco me encuentro muy bien, o sea, esta cara, se me ahogaron los ojos, que horrible esta cara que ven aquí no se encuentra tampoco en su estado máximo de la vida y es difícil, ay no quiero llorar, no quiero llorar, aquí se me arruina la oficina, mentiras bueno, quiero hacerles un sigue mis instrucciones, muy 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 tranqui así que bueno, espero que les guste mucho, 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 y vamos a comenzar estoy en mi pijamita, miren en mi pijamita, todavía me voy a correr el cabello para atrás para que no me estorbe aquí en la cara y ya, bueno, a ver, lo primero que quiero mostrarles y que sigan es este cinturón a ver, esperen vamos a contar los huequitos de este cinturón, bien, vamos a contarles entonces vamos a ver, cuenta este, bueno, a uno cuenta el chiquito dos, el grande, tres, el chiquito, cuatro, el grande, cinco, seis, con el chiquito siete, el grande, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, bien catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, veintinueve 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Muy bien Bueno, este cinturón tiene 36 botoncitos Bueno, huequitos, haré botoncitos Tiene 36 huequitos Y quiero que mientras, pues, vuelvo a pasar una segunda ronda de este cinturón Quiero que respiren profundamente Exhalen también profundamente, bien A ver, inhalen Dos, exhalen Tres, inhalen Cuatro, exhalen Cinco, inhalen Seis, exhalen Siete, inhalen Ocho, exhalen Nueve, inhalen Exhalen Once, inhalen Doce, exhalen Trece, inhalen Catorce, exhalen Quince, inhalen Dieciséis, exhalen Diecisiete, inhalen Dieciocho, exhalen Diecinueve, inhalen Veinte, exhalen Veintiuno, inhalen Veintidós Inhalen Exhalen Veintitrés Veinticuatro, inhalen Exhalen Veinticinco Veintiséis, veintiséis, veintiséis Inhalen Exhalen Veintisiete, veintisiete Veintiocho Inhalen, inhalen Inhalen, inhalen Veintinueve, exhalen Exhalen, exhalen Treinta Inhalen Treinta y uno Exhalen Treinta y dos Inhalen Treinta y tres Exhalen Treinta y cuatro Inhalen Treinta y cinco Exhalen Ay, treinta y cinco Listo Hay treinta y cinco De estos De estos huequitos de la correa Que es una correa Que me gusta mucho También Quiero leerles Algunas de las frases Que a mí me han servido Tanto para llorar Como para sentirme mejor Bueno, voy a leerles De las frases Que tengo en este cuadernito Quiero leerles algo Que la verdad Me gusta demasiado Me gusta mucho Porque me pide una película Y esa película Me hizo llorar mucho Este video Es tan chill Que la verdad Espero que les guste Porque Quiero también yo Relajarme Y no llorar Porque grabar De verdad Me ayuda mucho Y Me despeja la mente De todo el caos Que hay aquí En esta cabeza Y bueno A ver, quiero que en este momento Se enfoquen Se enfoquen Aquí en este esferito El morado El morado El morado Mirenlo Miren el morado Mientras yo les leo Miren este moradito El moradito El moradito El moradito Ese No hay más No, espere No hay una vez más Te conocí Cuando todo era nuevo Y emocionante Y las posibilidades Del mundo Parecían Infinitas Y aún lo son Para ti Para mí Pero no Para nosotros Únicamente En el morado En el morado En el morado En algún momento Entré Entonces Y ahora Aquí Allá No solo Nos distanciamos Crecimos Cuando algo Se rompe Si las piezas Son lo suficientemente Grandes Lo arreglas Pero por desgracia A veces Las cosas No se rompen Se hacen añicos Pero si dejas pasar La luz Del vidrio La luz El vidrio Hecho añicos Desde ella Y en esos momentos Cuando las piezas De lo que fuimos Brillen Con el sol Recordaré Lo hermoso Que fue Lo hermoso Que siempre será Porque fuimos Nosotros Y fuimos Maya Por siempre Por siempre Ahora Bueno Miren este El rojito Miren el rojo ¿Dónde está El pincel rojo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso Enfóquense Aquí Estamos en este momento Aquí Ustedes Y yo Tú y yo En este momento Viendo el pincel rojito Del cuaderno Quiero que lo mires Quiero que lo mires Y Trata de despejar tu mente De los De los problemas que sientes De la ansiedad De la tristeza Con la que cargabas De la depresión Yo sé Yo sé Yo sé que al decir Todas esas palabras Tu mente dice Ay ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy triste? Pero Por ahora Solo enfócate en esto En este pincel rojo Mira Te escribe el pincel rojo ¿Cómo lo ves? Quiero que se enfoque aquí Para que lo veas bien ¿Cómo ves este pincel rojo? Eso Tiene Tiene vellitos Es largo Exacto Ahora Te escribe Este moradito Te escribe El lápiz morado Tiene como varias puntitas Una forma extraña ¿Cierto? Exacto Muy bien Quiero leerte Otra de las frases Bueno Ahora Quiero leerte Otra de las frasecitas Que tengo por acá Listo Mientras tanto Quiero que Siga Espérame Quiero que sigas Esta abejita Solo sigue la abejita Y escucha mi voz ¿Vale? Solo sigue la abejita Que tus ojos se enfoquen En la abejita Y la sigan Y la sigan Y la sigan Mientras yo te leo Muy bien A ver Sigue la abejita Sigue la abejita Tal vez La mentira real Es haber crecido Otra vez Tal vez La mentira real Es haber creído Que en algún punto de la vida Perdiste la oportunidad De cumplir tus sueños Nunca es tarde Para cumplirlos Lo que es tarde Es que No te des cuenta Que puedes cumplirlos Esta frase Es de un capítulo De Gumball La verdad es que La serie de Gumball Me encanta Porque es Una serie Demasiado loca Y aparte de eso, muy real en las cosas que dicen Es muy bonita Y muy, muy, muy chévere Así que se los recomiendo Es animada Y es muy bonita A ver, bueno, esperen porque la vellita se le Le estaba doblando una Una antena Ya, creo que ya A ver Sigue la vellita, sigue la vellita Y no pienses en nada más Solo, solo sigue mi voz Bueno, escucha mi voz y sigue la vellita Escucha mi voz y sigue la vellita A ver, voy a coger la vellita Hasta acá, eso Eso Así, la vellita La vellita, la vellita La vellita, la vellita Se acerca, se acerca, se acerca Tu cara Cuidado, cuidado, cuidado con la vellita Que te pica, que te pica, que te pica Muy bien Así que, bueno Solo puedo decirles que Yo no estoy segura Si todos los sueños se van a cumplir Porque la verdad Ni siquiera estoy segura Si mis sueños se van a cumplir Así que No voy aquí a mentirles Ni nada por el estilo Pero sí Lo único que puedo decirles Sigan la vellita Siganla, síganla, síganla Lo único que puedo decirles Es que La única forma en que los sueños Pueden Como pasar a segundo plano Es por nosotros mismos Así que Si nosotros nos olvidamos De nuestros propios sueños No esperemos que esos sueños Se vayan a cumplir Bueno Así que, bueno Solamente traten de recordar Cuáles son sus sueños Que quieren Que quieren lograr Que quieren hacer Si quieren hacer algo Si no Está bien Eso también es un sueño No hacer nada Sigan la vellita La vellita La vellita La vellita La vellita Y es como que Literal Sus sueños son esta vellita Síganlos 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 Muy bien Bueno Espero que Con esta sesión Se estén relajando un poco Les esté gustando Esta pijama Me está dando calorcito Ahora Quiero que Sigan La loción Que tiene menos A ver Así se siente Una persona triste Como esta loción Vacía A meterlos Bueno A ver Quiero que en este momento Se enfoquen En el sonido Yo sé Yo sé Que en este momento Puedan que digan Me siento igual de triste Porque yo Yo igual No sé La tristeza no es Que se me quite con Obra y gracia El Espíritu Santo A mentiras O maya La verdad No Pero Me siento un poco mejor Me siento acompañada Así Ni siquiera Están ustedes acá Me siento Acompañada Me siento En este momento Presente Me siento presente En este momento Y eso es lindo La verdad Eso me relaja Bastante Así que bueno Sigan por favor La loción Que esté vacía La que esté más vacía Para ustedes ¿Cuál está más vacía? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas está más vacía? ¿Cuál de todas está más vacía? ¿Cuál de todas está más vacía? Eso Sigan la que está vacía Sigan la que está vacía Sigan la Sigan la Sigan la que está vacía Eso Enfoquen su mente En seguir mis instrucciones Y verán Que por lo menos Van a poder descansar Espero que Igual No Yo sé que no les pueda solucionar Sus problemas Ni la vida Con este video Pero quiero acompañarlos En estos ratos De tristeza Y de Caos Para por lo menos Que se relajen Para que se relajen Un poco Y disfruten Un momento de relajación Conmigo Un momento de despegue De De dejar todo de lado Solo sigan la que está vacía Con sus ojitos Miren la que está vacía Ustedes Porque están viendo Esta No La que está vacía Esta Esta que les falta Ya un poquito Para terminarla Pero yo Como nunca puedo terminar Nada Así que empecé esta Porque así soy yo ¿Cuántos somos así? Levanten la mano Dejen un corazoncito Morado Si son así como yo Bueno A ver ¿Cuál están viendo? ¿Cuál están viendo? Esta Esta es la que tienen que estar viendo A ver Huele tan rico Esta Solo miren esta Solo miren esta Solo miren esta 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 La que se está moviendo ¿Cuál se está moviendo? ¿Cuál se está moviendo? Solo miren la que se mueve Miren la que se mueve Eso 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 Quiero que su mente Quede como esta Botellita de perfume Súper tranqui Y esta También Pero esta está como más caótica Así estaba cuando iniciaron el video Así quiero que termine tranquis Bueno, a ver Vamos a relajarnos un poco con el sonido Ahora quiero leerles otra parte Quiero leerles este librito Este cuaderno Lo empecé porque quería anotar frases Que primero me hicieran llorar Y segundo que me marcaran O sea que dejaran algo en mí Así que vamos con otra Quiero compartirlo A ver Esta es una frase de una canción Y es Tengo una sensación Que nos haga sentir mejor ¿Por qué? Porque así se siente Estar triste Así que para esta parte Quiero que Por favor Solo vean el gato que les estoy señalando Mientras yo les repito la frase Solo miren el gato que yo les señalé Miren el gato Miren el gato Tengo una sensación Solo miren a cut Miren a cut Eso Miren a cut Miren su colita Sus patitas Su trompita manchada Sus oídos azules Sus picotitos Sus orellitas Detallen a cut Muy bien Y así es la única forma como que Yo no estoy diciendo que se sientan mejor Pero en definitiva Dejan de pensar en sus problemas Cuando enfocan su atención en otra cosa Dejan de sentirse tristes Cuando ahora miren el naranja Cuando miran al naranja Cuando miran a este gatito naranja Quiero que me digan que sienten Que ven, que observan Que escuchan Como lo ven, a ver es un gatito Con los oídos cerraditos Bostezando porque él es dormilón Con la colita rayadita, rayadita Sus patitas Su pechito, los bigotes Porque él tiene bigotes muy muy largos Y una M como de maldad Muy bien Ahora quiero que miren a estos dos chiquitines Estos dos chiquitines Tienen un nombre solo que yo no se los había puesto En ese momento Y este es pan Y esta es mermelada Pan y mermelada Pan y mermelada Se dan cuenta como en este momento Ustedes están solo viendo y pensando en Pan y mermelada Pan y mermelada Muy bien Ahora Para esta parte Quiero que Si tienen alguna mascota Si tienen Yo que sé Tienen alguna Algún perrito Algún gatito O simplemente tienen un peluche Porque con un peluche También se puede Vayan por ese gatito O perrito O peluche Y hagan lo siguiente Sigan esta instrucción Y verán como Esto les ayudará Verdaderamente Para su tristeza Así que bueno Esperen Bueno Ya que lo tienen Miren Yo tengo A mi gatito rescatado Adorado Precioso Lo hago tanto Ya que lo tienen Acomódenlo bien Y lo abrazan Lo abrazan Lo abrazan Esta es una instrucción importante Abracen a sus gatitos O a su mascota O a sus perritos Ellos les van a dar Todo el amor posible Que en el chichito Cierto Cierto Wilfried Él se llama Pedro Wilfriedo A ver Pedro Wilfriedo Acomódate Es un gato Muy muy grande Lo amo Y se deja abrazar Y todo A ver Esperen Porque Mi Wilfried Se llama Pedro Wilfriedo Algodón Es un gatito Precioso Lo amo Sientan Un momento Por un momento Sientan el latido De sus gatitos O su perrito Y si solo tienen Un peluche Solo Abrácenlo Mi otra gatita Está llorando Porque la deje solita Y este Hermoso gatito Está empezando Está empezando A ronronear Porque es un gato Consentido A veces Cuando estamos Muy muy tristes Los abrazos De ellos O de cualquier persona Bueno De personas importantes No Pero Ya entienden A lo que voy Nos ayudan Mucho A calmarnos A sentirnos Mucho Mejor Lo amo Mucho Ustedes No saben Cuanto Ayuda A sentirse Mejor Estos Abracitos Con ellos Y más Si son Gatitos Así Consentidos O Perritos Consentidos O peluches Muy amigables Miren su carita De Sáquenme De aquí Lo amo Es un gatito Muy bello Se le enredó Una garra Con mi pijama Esa 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 La siguiente Instrucción Abracen Lo que tengan Cerca de ustedes Abracenlo Abracenlo Y sientan El amor De ellos Va a durar Toda una vida Así Con él Porque él Es hermoso Él se deja Consentir Miren esto Disfruten Un rato De la música Y el ronroneo De Wilfrid Mientras yo También Me recargo Esto es Como una Recarga De energía De energía Esta 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 de acá Esta Es que esta Estas que siguen Me hicieron llorar Mucho Pero no quiero llorar Voy a estar Pasándoles Estas brochitas A ver Quiero que se enfoquen En la brochita En la brochita Rosadita Enfóquense En la rosadita Bien Solo en la brocha Rosada Muy bien A ver Miren la brocha Rosada ¿Dónde está Mientras yo les leo Viviste cosas Muy difíciles Pero hiciste Algo muy valiente Te arriesgaste Por una nueva vida Porque te diste cuenta De que te la mereces No quiero llorar Me prometí No llorar La verdad Necesitaba Creo que Sacar este video Porque Quería compartir Algo así Con ustedes Y espero que Se relajen La verdad Que le den like Así que Les voy a poder Arrepentir Otra vez Esta frase A ver Sí A la brocha Rosada ¿Dónde está La brocha Rosada? ¿Dónde está La brocha Rosada? Viviste Cosas Muy difíciles Pero hiciste Algo muy valiente Te arriesgaste Por una nueva vida Porque te diste cuenta Que te la mereces Eso es Eso es tan triste Porque Cuando ustedes Toman una decisión De cambio Y se dan cuenta Que Llorar Está bien De que Estar triste Está bien Solamente Que necesitan Ayuda En caso De que sea Constante Pues Es lindo Que tomen El riesgo De cambiar De buscar Ayuda Y eso Ha sido Una de las cosas Que más me ha tocado Aquí El corazón Y acá Cerebro Así que bueno A ver Si ganaba Brochita Rosada ¿Dónde está La brocha Rosada? ¿Dónde está La rosada? ¿Dónde está ¿Dónde está La brochita Rosada? ¿Dónde está La brochita Rosada? ¿Dónde está La brochita Rosada? Muy bien A ver ¿Dónde está La brocha Rosada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la brocha rosada? ¿Dónde está la brocha rosada? La brocha rosada La brocha rosada Eso es, muy bien Eso es Cierren los ojitos Cierren los ojitos ¿Y dónde está? Ábralos, ábralos, aquí, muy bien Cierren los ojitos Cierren los ojitos ¿Dónde está la brocha rosada? Aquí, a este lado Muy bien, a ver Cierren los, cierren los, cierren los ¿Dónde está? ¿Dónde está la brocha rosada? Aquí, muy bien, muy bien A ver Muy bien, vamos con otro Quiero que ahora se enfoquen en el centro de este En este puntito que ven acá Enfóquense en este puntito Muy bien, mientras yo les leo otra frasecita A ver, a ver Otra frasecita es Es absurdo condenar la ignorancia del pasado Desde la sabiduría del presente Solamente, 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 solamente Miren el puntito de la mitad Este puntito de la mitad Solo miren el punto de la mitad Eso Cerca, cerca, cerca Lejos, 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 lejos Cerca, cerca, cerca Lejos, 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 lejos Muy bien Muy bien, les voy a decir otra vez la frase Es absurdo condenar la ignorancia del pasado Desde la sabiduría del presente Miren este huequito Este huequito, este huequito Mirenlo, mirenlo, mirenlo Y enfoquense en ese huequito No se preocupen de nada Ni por nada más A ver El huequito, el huequito, el huequito Huequito, 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 huequito Eso es muy bien A ver Esta frase la verdad Me representa mucho Porque Yo soy ese tipo de persona Que dice como Ay, ¿por qué? ¿Por qué fui tan tonta? O ¿Por qué hice tal y otra cosa? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué actué así? ¿Por qué dije eso? Pero bueno Ya Obviamente Uno Con esas experiencias Aprende Y se vuelve mejor Si uno quiere Claro Enfócate Enfócate En la mitad 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 Claro, cierto A ver Pero es tonto Que uno se diga esas cosas Como Reprochándose Porque fue así Cuando pues Uno no tenía La sabiduría Que tiene Hoy en día Así que No se preocupen El pasado Es pasado Y ya Echenle tiernita Eso Solamente Aprendan de él Pero no se queden en él Es algo que a mí A mí se los digo En serio A mí me ha costado Mucho Mucho Muchísimo Aprender Y entender Porque yo soy una persona Que vive todavía Muchas cosas Del pasado Y porque siento Que todavía Me duelen Así que Bueno Porque nunca Las son Ahora Enfóquense 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 En el puntito En el puntito Punto 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 ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el puntito? ¿Dónde está el puntito? Eso es Ahí está el puntito A ver Por aquí Por aquí Por aquí Se aleja Se aleja Se aleja Se acerca Se acerca Se acerca Se acerca Míralo 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 Sí Eso Al punto Al punto Al punto Al punto Al punto Al punto Muy bien Perfecto Ya Ya casi terminamos Con este video Tan lindo Ah Mentira Bueno Ya los otros Es Con estos guendecitos Para decir la frase final Pues no la frase final Pero sí una de las frases que más me han gustado De la serie que les estaba diciendo ahorita Y es la de Combal Y es esta frase A ver, antes de decírselas Quiero que se enfoquen en el guante En el guante naranja Miren el guante naranja ¿Dónde está el guante naranja? ¿Dónde está el guante naranja? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien, espérenme Yo arreglo aquí todo eso Guante, guante naranja Miren el guante naranja Ustedes solo sigan el guante Y escuchen mi voz bien Sigan el guante Sigan este guante Y escuchen mi voz Dice La vida no se trata de un destino Se trata de un viaje Y de hacer amigos en el camino La búsqueda del significado Es de hecho la cosa que le da un sentido a la vida Así que realmente la pregunta es El único sentido verdadero de la vida Es encontrar el modo de disfrutarla Y esta frase la dice Susie en el mundo de Gumball El capítulo de la pregunta Así que se las voy a decir de nuevo Si ustedes, queridos y bellos seguidores míos Y amigos míos también Están buscando el sentido de la vida Yo les voy a decir Ah mentira Obviamente no Pero esta frase me gustó Sigan el guante El guante El guante naranja El guante naranja El guante naranja La vida no se trata de un destino Se trata de un viaje Y de hacer amigos en el camino La búsqueda del significado Es de hecho la cosa Que le da sentido a nuestras vidas Así que realmente la pregunta que debemos hacernos Es el único sentido verdadero de la vida Es encontrar el modo de disfrutarla 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 El guante naranja Solo estabas viendo el guante naranja Y escuchando mi voz ¿Dónde está el guante naranja? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien Muy bien ¿Cuántos dedos ves? Ah uno Uno Porque estás viendo el guante naranja Bien A ver ¿Cuántos dedos ves aquí? Eso ¿Cuántos dedos ves aquí? Eso Muy bien El guante naranja ¿Cuántos dedos? ¿Cuántos dedos ves? 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 Bueno, ¿cuántos? ¿Cuántos dedos ves? ¿Cuántos? ¿Cuántos dedos? ¿Cuántos dedos? ¿Cuántos? Muy bien, perfecto Lo hiciste muy bien Si llegaste hasta esta parte del video Déjame decirte que Déjame decirte que Mil gracias, mil gracias por todo el apoyo Yo espero haberte acompañado en esta situación En este momento de tristeza Y de caos temporal Y esperemos que puedas Tratar y solucionar Y meditar acerca de ello Mil gracias a todos por el apoyo Me van a hacer llorar cuando digo estas cosas La verdad han sido unos días muy difíciles para mí Quería grabar porque la verdad Cuando grabó me espejó tantísimo Tantísimo que Me da paz, un poco de paz Y quería compartir estas cosas Y estas frases que he anotado Porque sé que puede que alguna persona Algunas personas les llegue Y les ayude O simplemente se distraigan Y se despejen de un rato La mente Y el corazón Y mil gracias a todos No olviden también pues darle like al video Suscribirse y comentar Como se sintieron Si les ayudó este ambiente Este proceso Esta seducción Y ya yo con los bandecitos así Mil gracias Y recuerda Llorar está bien Si necesitas llorar O necesitas tranquilizarte Puedes ver este video nuevamente Y relajarte un poco Y ya Mil gracias a todos Nada más Los amo Mil gracias